Como debe ser, ya le mandé mensaje también privado a él hace un rato. Ayer había enviado mensajes también agradeciéndole por esa campaña limpia que se hizo, sin agresiones. Lo mismo hice con Humberto Schiaboni, como hay que actuar en estos tiempos, digamos, que la contienda electoral no nos lleve a enemistarnos. Creo que los resultados, los resultados provisorios, por ejemplo, son irreversibles y los informes también que tenemos de nuestros fiscales. No esperábamos, digamos, una amplia, tan amplia ventaja del Frente Renovador que, de acuerdo a los datos que se están cargando, rondan el 80% de los votos. De cualquier manera, nosotros estamos muy contentos porque rompimos esa hegemonía de que la renovación gobierne los 75 municipios, los 76. Bueno, ya tenemos la información extraoficial que ganamos Mado Delicia, que ganamos San Vicente, que ganamos Aurora, Cali Gorin es el nuevo intendente en Aurora, Fabián Zeferino Rodríguez, el nuevo intendente en San Vicente, y Roberto Bers es el nuevo intendente en Mado Delicia. Así que la verdad que tenemos que festejar esto. Seguro que vamos a mantener más o menos los mismos votos que tuvimos en las elecciones pasadas, que fueron legislativas. Recordemos que al país siempre le fue muy bien en las elecciones legislativas, pero después por ahí en la Ejecutiva siempre disminuíamos un 50% los votos. Sin embargo, ahora estamos manteniendo esto y esto es motivo también de festejo porque de alguna forma estamos consolidando este partido y sobre todo consolidando en el Alto Uruguay y también sacando votos en toda esta zona como Posada, El Dorado, toda la zona de la Ruta 12. En Posadas, también, ¿cómo les ha ido? ¿Han mantenido los números? Sí, sí, en Posadas, de acuerdo a lo que estamos viendo, creo que vamos a estar un poquito por arriba de lo que fue la elección pasada, que sacamos 10.000 votos, yo creo que vamos a andar más que eso, por arriba de eso. Que por ahí, bueno, en el análisis y en la expectativa que uno tiene es poco, pero si bien vemos las elecciones anteriores y cómo fueron dándose en este esquema donde nosotros somos opositores a nivel a la renovación que es el oficialismo a nivel provincial y cambiemos que el oficialismo a nivel nacional, habla a las claras del crecimiento y el fortalecimiento que tiene este espacio político aquí en la provincia. Así que más que contento, agradecer a Cacho Bárbaro, por supuesto, el líder de este espacio político, que bueno, que también se puso al frente de la campaña, hoy está seguro festejando en San Vicente, y también, lastimosamente, yo no puedo estar allá festejando con ellos, con Caligori o con Roberto en Mado de Licia. Bueno, mi obligación es estar acá atendiendo a los fiscales que están viniendo ahora, trayendo las planillas, que han hecho una labor extraordinaria aquí en Posada. Así que, bueno, felicitar a todos, yo estoy muy contento, muy feliz, realmente... Más allá de que son la tercera fuerza, digamos, a nivel provincial, han conseguido municipios, cosas que no lo puedo hacer, cambiemos. Totalmente, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Vamos a... Es casi seguro que vamos a tener una banca más en Cámara de Diputados, creo que Cleia Calvallo va a ser diputada y sumada a la banca de Martín Sereno, de los cuatro vamos a tener cinco, así que bueno, eso esperamos, esa es la expectativa, o sea que todo indica que salimos de alguna forma airoso o triunfante, digamos, de estas elecciones. Así como ve, digamos, como se puede... Lo que pasa es que la verdad es que competir en estas condiciones contra dos oficialismos no es fácil, también por ahí se abusó mucho de los medios oficialistas, o perdón, de los medios de la provincia, ¿no? Yo te darte un ejemplo que nunca estuve en Canal 12, por ejemplo, en ninguna oportunidad. Ya, entonces, y agradecer también a medios como Misiones Online, como todos los otros medios que nos abrieron las puertas, que fueron plurales, pero la verdad que siento también mucha tristeza por eso, porque es un canal del Estado, que es un canal de todo, y creo que esos son errores que no se puede cometer, y yo lo voy a decir porque en el fondo no es por mí, no es por Isabel Guasa, es por cualquiera de los otros candidatos que puedan estar. Yo creo que el medio oficial, Canal 12 sobre todo, es un medio que tiene que estar a disposición de todos los candidatos y no de uno solo. Digo esto y repito, ¿no? Yo no estuve ninguna vez en Canal 12 en toda mi campaña política, y creo que no está bien eso.